Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar a cómo desactivar el 3G de tu PS Vita y así evitar el sobrecalentamiento ya que esto trae como consecuencia a que el PS Vita se reinicie, se apague o se acabe la batería más rápido este es el error que aparece a continuación el sistema se ha calentado, Removil se ha apagado esto trae como consecuencia a que el PS Vita hasta se te puede quemar por ese tipo de sobrecalentamiento es una línea anti-anti que no es necesaria que el PS Vita como tal la tenga es de México, Estados Unidos, entre otros países vamos a comenzar como se podrán dar de cuenta aquí en Removil yo tengo la opción y voy a hacer que desaparezca esta opción para siempre vamos a Vita Shell para poder pasar la BPK y así poder desactivarlo completamente voy a activar las opciones de Wifi para el PTP listo ahora voy a entrar a Files Silla vamos a irnos a OR0 en mi caso yo tengo una carpeta creada voy a pasar el archivo para acá para poder instalarlo desde el PS Vita una vez instalado podremos desactivar para siempre el 3G del PS Vita listo ahora nos dirigimos a la aplicación que está instalada y presionamos X círculo es para activarlo ahí esperamos 2 segundos presionamos Start o R que es mejor es mejor que se reinicie la consola aquí esperamos que el PS Vita se reinicie y inicie y listo amigo como se podrán dar de cuenta en unos momentos ya no se encuentra la opción de red móvil queda completamente desactivado para siempre si lo quieren volver a activar solamente presionan aquí y presionan círculo pero como no es necesario no lo voy a activar espero que les haya gustado este tutorial amigos hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!